El premio Jorge Abelardo de Ralmos, que está destinado a distinguir a quien se haya destacado dentro del territorio iberoamericano en la historia revisionista continental. Y Galeano decía que del miedo a morir nació la maestría de narrar. Me encanta esa forma de describir el revisionismo, me parece un hallazgo. Alberto Mestol Ferrer estaba dotado de una prodigiosa capacidad para la reflexión filosófica e histórica. En este mediodía, rodeado de amigos y discípulos, la historia ha querido que los tres vuelvan a juntarse en un momento de nuestra patria grande, de la que los tres estarían hoy. En primer lugar, transmitir el saludo de nuestra Ministra de Cultura, Teresa Parodi. Que la cultura estuvo y estuvo siempre primero antes que la política, estuvo primero antes que todas las demás construcciones. Es la base fundamental que unió a nuestro pueblo. Quiero agradecer al Instituto y agradecer en nombre de su esposa Elena Villagra, que me pidió que concurriera aquí hoy, el anuncio de la restitución de la nieta, de una nueva nieta. Es una noticia que a Eduardo le hubiera alegrado el alma. Un mensaje inocorriente metoliana como hay una fundación. Alberto Mestol Ferrer que creo que seguramente seguirá creciendo y a la cual hay que ayudar desde todo punto de vista. Y creo que este premio a Abelardo Ramos, que otorga el Instituto Dorrego a Alberto Mestol Ferrer, es un impulso para seguir por esa senda, de estudiar profundamente a Mestol, porque Mestol es un eslabón en esa cadena del revisionismo histórico también. La entrega de este premio, Jorge Abelardo Ramos, significa, además de cumplir con lo que manda el decreto 1880, que es el de la creación del Instituto Dorrego, significa un altísimo honor para el Instituto y para los miembros del Instituto, porque haber podido elegir a dos personalidades de la cultura, de la historia, de las letras, de la política, como son Eduardo Galeano y Alberto Mestol Ferrer. No puedo menos que estar muy emocionada y tratar de acompañar, en este caso, recibiendo el premio en nombre de Elena. Bueno, para mí, primero, es una enorme alegría, en nombre propio, de mi familia, de la Asociación Alberto Mestol Ferrer. Que sea de un instituto de revisionismo histórico como el Dorrego, creo que es, además, un incentivo extra para seguir ese trabajo meticuloso de recoger las botellas lanzadas al mar por Mestol, que es esa obra que nos lega. Y tener a sus, bueno, en el caso de Mestol Ferrer, a su hijo, y en el caso de Eduardo Galeano, tener la Macarena Gelman, la nieta de Juan Gelman, recibiendo, además, tan cercana a ella, en sus afectos, a Galeano, es realmente una cosa muy importante.